Nosotros estamos trabajando para que no se lleve a cabo esa declaración de independencia que sería absolutamente inconstitucional, está fuera de nuestras reglas de convivencia y no haría más que ahondar en el camino del conflicto, las tensiones y la separación entre catalanes y entre españoles que el gobierno señor Puigdemont lleva provocando desde hace ya algunos meses. Por lo tanto, nuestra confianza es que esa declaración no se lleve a cabo. La hipótesis de que en el Parlamento de Cataluña mañana haya alguna declaración en ese sentido, el Estado de Derecho y nuestra democracia tienen todos los medios para tanto desde el ámbito político como desde el ámbito puramente judicial abordarlo y hacer que esa declaración sea absolutamente inexistente, ineficaz, por lo tanto no tendrá ningún valor. Ojalá, insisto, no lleguemos a ese punto hasta un punto que generaría una gravísima crisis constitucional, jurídica y sobre todo lo más importante de convivencia entre catalanes. Me parece que la manifestación de ayer en Barcelona ha puesto de manifiesto que hay un porcentaje altísimo de ciudadanos catalanes y también de españoles, pero sobre todo de catalanes que no están a favor de la independencia y un gobierno y un parlamento lo que tiene que hacer es atender el interés general, no el interés de unos cuantos. Por lo tanto, el señor Puigdemont debería hacer honor al juramento y promesa que hizo cuando tomó posesión de guardar la Constitución, de hacerla cumplir también el Estatuto de Autonomía y, por lo tanto, no dar más pasos en dirección a ese precipicio hacia el que parece que se está encaminando. El gobierno tiene estudiadas todas las posibilidades, todas las que la normativa permite y les aseguro que tendremos preparadas todas las medidas que impidan que esa declaración de independencia se produzca y tenga ningún efecto. Todas las medidas que nuestro Estado de Derecho atribuye para garantizar el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y, en última instancia, la garantía de los derechos de todos los españoles. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Pablo Casado es que el señor Cumpáez hizo o quiso hacer una declaración de independencia y no existió esa independencia de Cataluña, por lo tanto, del pasado hay que aprender de la historia, hay que aprender sobre todo para evitar que se repitan los errores y, en ese sentido, una declaración de independencia sería muy grave, muy grave jurídicamente, muy grave políticamente y muy grave porque atentaría contra la convivencia entre todos los catalanes. Yo creo que eso es lo que quería decir Pablo Casado, que nadie debe cometer el mismo error otra vez en la historia de España. Es verdaderamente un medio de comunicación que trata de poner en valor el buen trabajo que hacen los jueces y la justicia en general en Castilla y León. Y, por tanto, yo creo que siempre es de agradecer este sexto ciclo organizado sobre la justicia por el norte de Castilla. Y, en segundo lugar, el desafío tecnológico que apunta como título la especialización, el nuevo desafío en la especialización de la nueva delincuencia, pues es un título muy de nuestros tiempos y, efectivamente, estamos en ese desembarco de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Y esperamos que, de una vez por todas, deje de ser una asignatura pendiente y pase a ser ya una moneda de uso común. Desafíos importantes como este son difíciles al principio. Hay que tener en cuenta que es un programa muy ambicioso que, en cuanto a notificación de resoluciones judiciales, ya se viene utilizando en este territorio desde hace diez años, casi, y hace dos años que se empezaron a presentar escritos por vía digital. Lo que se está implementando en los últimos tiempos es el previo paso al expediente digital. Es decir, que el funcionario de la Administración de Justicia y el juez puedan ya trabajar, analizar, estudiar todo el procedimiento a través de la pantalla de su ordenador y de su ordenador. Y, claro, hay muchas veces que cuando todos los funcionarios al tiempo se ponen a descargar demandas, a analizar procedimientos, a resolver o a dictar sentencia, el programa se sobrecarga. Entonces, yo creo que hay disfunciones que tiene que tomar buena nota el responsable, que es el Ministerio de Justicia, y poner los medios necesarios, el ancho de demanda suficiente para que esto no suceda.